Hoy es el Día del Orgullo Gay o como debería ser llamado Día del Orgullo Sexo Diverso o Día del Orgullo LGBTIQXY esta es la letra a la que pertenezca o cualquier letra del alfabeto que defina una tendencia u orientación sexual que sea distinta a la heterosexual y que haya tenido que luchar por la igualdad y en contra de la discriminación Este año la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá que es una de las organizaciones que más ha luchado por la igualdad en este país Nos llamó a mí y a mi novia para ofrecernos ser los abanderados en la marcha del orgullo que se va a celebrar este sábado 2 de julio donde quedaba el blockbuster de Vía España y Vía Argentina Obviamente súper llenos de honor y de orgullo le dijimos que sí a Don Ricardo Beteta y le preguntamos que por qué específicamente nos había elegido a nosotros y nos contó que ellos han notado esta lucha que hemos tenido en nuestra vida profesional en nuestra vida pública en nuestra vida personal básicamente también en redes sociales que tenemos que mandar para la p*** de rato como homofóbico y que están llenas de negatividad y todos los días alguien tiene alguna pendejada nueva que decir y también lo que hemos hecho en Quién Te Ve mi programa de comedia en el cual utilizamos la risa como vehículo de transporte de denuncias a quienes discriminan y aplausos a quienes promueven la igualdad en ámbitos altos junto a un elenco conformado por muchos homosexuales abiertos o sea que abiertamente públicamente han aceptado que son homosexuales muchas marcas se han puesto los pantalones y han hablado en pro del progreso y han apoyado la marcha este año aquí en Panamá del Uber que va a dar códigos para hacer descuentos para los viajes para cuando vayas a la marcha no tengas que parquear y etcétera y Adidas y nos llevó el día de la conferencia de prensa se los tengo que enseñar esta combinación que se llama el Pride Pack bueno el pantalón no me lo voy a poner pero para que lo vean son los colores de la bandera un abrigo ahora me lo voy a dejar puesto para el resto del vlog las zapatillas brutales que obviamente todo el mundo se las puede poner no tienes que ser gay no tienes que ser lesbiana ni bisexual ni transexual para ponértelos sino apoyar la causa hoy en día ponerte los colores sin ser homosexual o bisexual o transexual o etcétera habla más de lo seguro que estás tú de tu sexualidad hoy quería contar super rápido por qué defiendo tanto esta causa porque yo tuve una crianza muy probablemente igual a la tuya estudié en una escuela tal y como la tuya y tuve una familia tal y como la tuya durante mis años en la Salle veía que sí habían algunos compañeros que eran un poco distintos a la mayoría y muchas veces a los que eran notablemente afeminados se les discriminaba se les hacía bullita se les buleaba eso tenía que parecerle normal al resto del salón para ese tiempo no había tantas campañas en contra del bullying eran tan cerradas las cosas en mi tiempo que contaban un chistecito así partiéndote y esto olvídate brother te iban a tildar para siempre y yo crecí teniendo en mi mente que man si dicen que soy gay si piensan que soy gay eso va a estar mal eso yo crecí igual que tú igual que tú crecí pensando que estaba mal nunca estuve demasiado expuesto a convivir con homosexuales o con personas de la comunidad y crecí bajo el mismo sistema educativo prejuicioso que todavía sigue imperando hasta que en el 2007 terminé trabajando en mi primera obra de teatro dirigida por nada más y nada menos que el señor Agustín Clemán sí Lord Agustín Clemán yo tenía para ese tiempo 17 años estaba en la flor de la inmadurez y ahí fue que pude conocer a muchísimas personas que forman parte de la comunidad sexo diverso y ahí conocí su talento su carisma su creatividad pero más importante sus valores humanos y sí había unos que eran más flamboyan que otros y había unos que eran más artísticos y cultos e intelectuales había unos que eran muy afeminados y había unos que eran más machos que el mismo Wolverine hermano y ahí fue que vi la verdadera diversidad y sinceramente y lo digo con muchísimo orgullo gran parte de las personas a las que más quiero aprecio respeto y en quienes confío son gay gran parte de las personas con las que parqueo son miembros de la comunidad LGBTI y gran, gran, gran gran parte de las personas con las que trabajo son gay y te digo una vaina gran parte de lo que soy del éxito de mi trabajo se lo debo al talento al apoyo y al cariño de personas de la comunidad de sexo diverso y por eso los defiendo no solamente porque sí porque es lo justo porque es lo correcto sino porque son mis amigos y por eso me paro al frente de quien sea y sin miedo que digan de que hay de igual día la de igual día los defiende solamente porque él también es costa y lo tiene bien escondido todos los días uno recibe comentarios de haters hermano pero son muchos más los comentarios de gente que te apoya y de gente que reconoce lo que estás haciendo así que sí brother sigue diciendo que soy gay no me ofende no es algo que debería ofenderle a nadie y ahí voy a estar este sábado al lado de mi novia un paisón cargando brother la bandera del arco iris con muchísimo orgullo porque este es el lado correcto de la historia hermano y esto en 50 años se va a ver exactamente como esto todavía estás a tiempo de apoyar la causa que solamente pide que este mundo sea más justo e igual para todos gracias por su tiempo los quiero mucho así que suscríbete si te gustó que vienen muchos más videos dale like compártelo si también lo sientes o si quieres que alguien más escuche este mensaje y bueno nos vemos en la próxima y nos vemos el 2 de julio en el antiguo blockbuster cerró blockbuster loco y nos vemos en el antiguo blockbuster y nos vemos en el antiguo blockbuster y nos vemos en el antiguo blockbuster